Eh, eh, se va a, 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 vamos a ver primero el video completo, lo vamos a ver, y luego lo vamos a ver de nuevo, y lo vamos a comentar porque está cagadísimo, está cagadísimo, a ver, primero completo y luego lo comentamos, va, sale pues, ahí va, crapulianos, espero que se oiga bien, ahí va Calcifer, así donde, diciendo, caminando por la calle, diciendo, donde pisa una leona no borra la huella una gata, veanlo, o sea, va, va hecho toda una diva, che, caminadito, wey, caminata chá, dice que eso me lleva, y luego ve, o sea, chequen, va caminando Calcifer, va caminando Calcifer, y luego voltea hacia la, hacia la, hacia adelante, y ve a quién ve, a su mejor amiguis, diciéndole, ay, ya se te bajó lo pinche inaca, la chava así, diciéndole, ay, ya vas a empezar con tus dramas otra vez, y Calcifer diciendo, ay, maldita pesa, yo me veo mejor con sombrero, y la otra volteando y diciendo, ay, brinco es diera, zorra, ay, ya cálmate, vamos a volver a ser amiguis, y ya está ahí Calcifer, todo triste, después de hacer su dramón, ya lleva, una, dos, tres, cuatro, creo que son como cinco caballitos, ya se pone, se pone su chamarra chá, dice, bueno, que esto no se va a arreglar, ya me quito a mi macho ni modo, bueno, ¿quién para culiar? Y ahí en el fondo, si prestamos atención, como esta es la cantina, una cantina de mala muerte, ahí en el fondo podemos darnos cuenta que por ahí se ve el Doom, y si guardamos silencio, se puede escuchar como el Doom dice, dice este, mamadas, mamadas, lleve sus mamadas. Entonces, bueno, ahí Calcifer, podemos ver como al final del video, se va alejando hacia el horizonte, diciendo, ¿quién para culiar? Y así, dejando el crucifijo que le regaló su mejor amiga, porque él sabe que Cristo lo ama. Y bueno, ahí está el el video chat de los temibles de Chihuahua, donde tenemos la intervención del Doom, como les digo, es un video muy complejo, no es tan sencillo como parece, es bastante complejo, este, ¿cómo se llama? Hay que leer muy entre líneas para poder captar toda la esencia, toda la esencia del video, ¿verdad? Entonces, el video está dando muchas vueltas, se está llenando de comentarios, tiene un chingo de vistas, por el hecho de que, pues, aparece Calcifer en él, el video tiene como diez meses, como diez meses, pero apenas lo acaban de descubrir, entonces, pues, bueno, ahí está la participación del chat, haciendo una actuación digna de él, la verdad, muy, muy, este, muy apropiada, más apropiada, y estaría en Broadway haciendo un musical. Entonces, este, sí, creo que, creo que es, es algo muy interesante de ver, muy divertido. Dice por aquí, gracias a Salvador GG7, que se acaba de resuscribir por tres meses, muchas gracias, este, por aquí dice, este, Wissus Lara, siete mil vistas hace diez meses, es decir, que esto pasó antes de la doxeada, antes de la funa, porque apenas el de un posting se enteró de esto. Dice Dragón Mir, lee los comentarios del video. Doc, ¿de dónde saca tanta chadidea? Dice Scott Meriwires, voy entrando y veo esto, quedé, what the fuck, ¿por qué hasta, ¿por qué que vi? Dice, hasta que vi, dije, ¡ay, caramba! A ver, vamos a ver algunos comentarios, por aquí los están pidiendo, vamos a ver algunos comentarios, dice, a ver, a ver, ¿dónde están los comentarios? Aquí está uno, dice, el canal del PEPS, dice, los corridos de viejos desconocidos, no duelen, parientes. Dice, un fuerte abrazo para Cásyfer Vallarte, uno de los máximos representantes de la comunidad LGBT de México, que siga sus sueños. Dice, un saludo a Omar Kayam, conocido actualmente, activista de la ultraderecha y chats, el gran, el que grande los grupos, grupos los temibles, dándole la oportunidad a un jovencito chad de ser cuqueado. Dice, la canción tan chad, tu esposa y su médico te aplauden desde la otra habitación. Dice, las palabras de desconocidos, no duelen, señoritas. Y aquí otra vez, y recuerde, las palabras de desconocidos, no duelen, señoritas. Dice, y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta hacer chat. Ay, no. Dice, ay, caramba, las canciones de desconocidos sí duelen, señoritas. No, hombre, les digo que este video está cagadísimo. O sea, primero, el cálcifer actuando. Segundo, la temática del video. Y tercero, el señor que no sé qué chingada está haciendo ahí en el grupo, pero ahí está. Aparte, hay que decirlo. Hay que decirlo. Este, reconocimiento a quien lo merece. La canción sí está chida. La canción está bien. Sí me gustó. Dice Hudson Ryder, ¿qué creen que piense la banda al ver los comentarios? No van a entender ni qué pedo, Hudson. No van a saber ni qué pedo. Van a decir, no mames, qué chingados está pasando. ¿Quiénes son estos güeyes? ¿Quién es el cálcifer? ¿Qué es eso de Chad? ¿A quién cuquearon, güey? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, dice, dice Dragon Mir, no entienden nada y eso lo hace más gracioso. Vallejo, no ofende que el Jerry no notara las calciboobies. Sí las noté, pero no quería hacerle tanto caso. El que no debe ser nombrado, dice, el señor de ahí está cumpliendo su propósito. Tenemos que averiguarlo todavía. Bueno, ese fue el video del cálcifer, dice Mr. Doc, si los de la banda investigan sobre el frentón le dará la madriz a Chad. Armaceta, el calcivenado se hizo canon. Por cierto, ¿qué pasó con el stream del lunes? No lo puedo ver. El del lunes me lo retiraron de las repeticiones porque tiene secuencias de Harry Potter. Porque vimos videos del bananero. Ay, ay, ay. Dice Armaceta, el calcivenado se hizo canon por cierto. Ay, ya lo leí. Bueno, vamos a pasar ahora. Bueno, ese es el primer punto del día de hoy, crapulianos. Espero que los hayan divertido. Dice Durazno, que los de la banda lo vean por el lado positivo, tienen views. Pues bueno, al menos ya su canción se ha hecho conocida, ¿verdad? A ver, siguiente punto del día de hoy, crapulianos. Siguiente punto. Siguiente punto.